No me espose, no me espose vaya que no tengo un convincuente, por favor dale Ahora sí, ahora sí, prepárense, prepárense Dale mi teléfono dale Grave, 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 grave Grave, 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 grave Fuéntame, fuéntame Llama el teléfono, no tenés mi teléfono El funcionario me robó el teléfono Ya va, buen pan, cálmate El teléfono tiene el funcionario Que me devuelve el teléfono Que me devuelve el teléfono Dame el teléfono No lo robaron, no lo robaron Tiene que saber, tiene que saber Tiene que saber, tiene que saber Cálmate, cálmate Su mano, revise Cálmate, por favor El que tenga grabación me la pasa, por favor Tiene que grabar, ¿no? Tiene que grabar, ¿no? No hay golpe de acá Buen día Grave Gracias.